Buenas tardes, pero papá, ¿qué haces aquí? Buenas tardes, ¿llegó la pizza? Sí Ay, qué bueno, lo que pasa es que mi bebé se antoja mucho de pizza, esa será su comida favorita, igual que la de su padre Pero ustedes están comprometidos Aún no, pero nos vamos a casar en cuanto el bebé nazca, no tenemos ningún tipo de prisa Mira mi amor, este es el pago, ¿te puedes quedar con el cambio? Muchas gracias Gracias a ti Pues felicidades, que pasen buenas tardes Gracias, igual tú Vámonos, amor Pero qué coraje me da que yo vaya a entregar mi primer pedido y con lo primero que yo me encuentre sea con mi padre Con una mujer nueva y embarazada Pero lo peor de todo es que mi madre no sabe nada de esto ¿Cómo hoy pudo traicionarnos de esta manera, sabiendo que tenemos una familia? Pero mi niña, qué bueno que llegaste ¿Cómo te fue en el trabajo? Qué descarado tú eres, papá ¿Cómo no te atreves a preguntarme cómo me fue en el trabajo después de lo que acabo de ver? Pero te noto como mal, no sé lo que está pasando Yo estoy muy bien, el que está mal aquí eres tú ¿Cómo tú fuiste capaz de hacernos esto a nosotros? ¿Te pasa algo? No voy a familia, no me toques, que con esa mano ya tocaste a tu nueva mujer Pero te tomaste la pastilla porque te noto como muy estresada Yo no soy ninguna niñita, ya papá, déjate de eso, yo crecí ¿Cómo es posible que yo vaya a entregar mi primer pedido y con la primera cara que yo me encuentre sea con la tuya, en una nueva casa, con una mujer y embarazada? A ver, mira, ya yo sé qué está pasando aquí, tú estás muy entresada en el trabajo Pero mira, toma ese dinero para que te vayas, te compras Yo estoy muy bien, a mí no me trates de sobornar, tu dinero no lo necesito Además, para eso trabajo, para darme mis gustos, que ni siquiera eso tú haces ya No te preocupas por nosotros Pero parece que estás confundida, yo soy tu padre, yo Tú eras mi padre, porque ya tú destruiste a esta familia Lo mucho que le costó a mi madre construirla, mírame el tamaño que tengo Y a ti ni siquiera te importó como no pudiéramos sentir Mis amores, qué bueno que llegaron Cariño, te noto cansada Ven, vamos a sentar un poco a la mesa Ven, hermosa familia, que les tengo una noticia nueva Es acerca de que me ascendieron en el trabajo, amor ¿Qué? Sí Felicitaciones, mi amor Gracias, mi amor Me ascendieron porque vieron el desempeño que yo tengo Que llegó puntual, respetó a los empleados Y todo ha funcionado de maravilla Así es Me da tristeza al mismo tiempo Imaginar ¿Por qué, amor? Claro, me imagino todo lo que pasamos antes Toda la hambre que tuvimos que pasar Porque tú no tenías trabajo Ni mi hija tampoco, mucho menos yo Sí, pero yo me preocupo por mi familia y por ustedes Sí, por eso mismo lo digo Porque ahora mira cómo son las cosas Ahora ni tenemos que preocuparnos por qué comer Porque ya tú tienes un mejor trabajo Y que las cosas son más fáciles Sí Y a ti, hija, te agradezco Porque tu padre puede darte todo Sin embargo, tú te dedicas a trabajar Y no tienes que esperar que él te dé las cosas para tu comprar Sí, mi amor Ahora no vas a tener que trabajar tanto Porque yo te voy a ayudar bastante Sí, yo estoy muy orgullosa de mi familia De verdad Esta es la familia que yo quería Una familia feliz, unida y sobre todo respetuosa Yo más, yo más, yo más Yo los amo de maravilla Que ustedes no se imaginan Así es Mira, hija, te diré algo Yo sé el esfuerzo que tú haces De levantarte todos los días temprano para salir a trabajar Yo sé el riesgo que tú coges Sin pensar que te pueda pasar en la calle Pero yo siempre te voy a decir lo mismo que siempre te veo Yo estaré siempre para ti Mira, mamá Yo me cansé ya Me cansé de escucharte Tus mentirosas cosas que dices ¿Por qué mejor no le dices a ella Que tienes una nueva familia? ¿Qué? ¿De qué dices? Sí, tú sabes muy bien lo que estoy hablando Mejor díselo No, mira, yo te he dicho, mi amor Espérate, espérate Hija, por el amor de Dios ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo te dije que buscar una manera de hacerlo Pero al parecer está el momento perfecto para hacerlo Dile Por favor, díselo No, estás muy mal Mira, mi amor Yo te dije que cambiáramos de doctor ¿Por qué ese doctor no está funcionando? ¿O cambiamos de pastillas? Mi madre Mi madre no merece esto Díselo, por favor Yo a ti no te quiero en esta casa Hija, pero Lo mejor que tú puedes hacer Es largarte con tu familia Mira, ya basta, en verdad Yo no puedo seguir escuchando esto, en verdad Dile, por favor Dile, es lo mejor que tú puedes hacer Es largarte Mi madre y yo no nos necesitamos aquí Hija, pero el amor de Dios Tu padre es el control de esta casa, hija No es posible que tú le abres de esta manera Y le falte respeto así Mami, yo sé que esto no es una noticia bien para ti Pero tienes que creerme Cuando yo fui a entregar un pedido Yo lo vi en otra casa y con otra mujer Y embarazada No, no, yo no puedo creer esto Porque tu padre me respeta demasiado Mira, yo feliz Hablando de que tenía la mejor familia del mundo Y mira qué decepción me llevo de ti No es posible que tú me digas esto Y termines nuestra relación con tu padre Tu padre es tu padre Y él siempre estará contigo No es posible que tú le hables de esta manera Cuando yo me imaginaba de que tú eras feliz Y que éramos felices Y ya yo veo que no es así Lo siento mucho por ti, hija Pero yo no te quiero Mami, déjame decir No, hija, ya basta Con tus mentiras Yo no soy ninguna mentirosa, mami Créeme, por favor Es por un bien que lo hago Vamos, ven, siéntate Que tengo que hablar algo urgente contigo Siéntate Mira, a mí me preocupa mucho La situación de nuestra hija Yo sé que también te duele Pero cada día más Está empeorando Me duele verla así Porque ella Hace unos días tres ya estaba bien Y hasta el médico me dijo Que ella estaba mejor de salud No, no Pero lo que vamos a tener que hacer Es cambiar de médico, amor O si no, cambiarle los medicamentos Sí, hay que cambiarlo Pero yo creo que la mejor opción Es internarla de una vez En un psiquiatra Es que yo no quiero llegar a ese punto Bueno, pero es que Cada día más se está empeorando Y por el dinero no te preocupes Yo costeo todo Pero Si tú quieres vamos a cambiarle los medicamentos Tal vez eso Que la tiene así a ella No, no Vamos a internarla ya Porque esa es la mejor solución Cada día más Ella está empeorando Mira lo que saltó Y dijo ahorita Eso no me gustó en verdad Y dale antes de ti Sí, tú tienes razón De verdad Yo me sentí muy mal Porque yo pensé que éramos felices Pero lo somos Pero eso es lo que ella no entiende Y si tú hubieses creído todo eso Que ella te estaba diciendo ¿Qué hubiese pasado con nuestra familia? Con nuestra situación? Piénsalo bien Sí, se hubiese ido Entonces hay que tomar esa decisión Aunque nos duela a ambos Pero hay que llevarla a un psiquiatra Internarla a la gente Está bien, amor Tú tienes razón Eso es lo que vamos a hacer Me duele tener que pasar por esto Porque mi hija me duele Pero si esta es la mejor solución Eso es lo que hay Y hay que hacerlo ya Bueno, ya me llamaron del trabajo Te veo después Bye Está bien Mami Me voy a trabajar ya Antes de que se haga más tarde Y antes de ir Te quiero decirte Dime A ver si tú puedes acompañarme Ahí donde una amiga mía Llevarle algo Mami, yo quisiera acompañarte Pero es que tengo que irme al trabajo Tú sabes que me pueden descontar Sí, pero en este momento Tengo un dolor de cabeza Que no quisiera ir sola Para que no me pase nada El camino Ah, mami Pues no hay problema Entonces por ti yo hago lo que sea Vamos Está bien, vamos Yo le aviso a mi patrón Que llegaré un poco más tarde Bueno, señorita Mire Aquí están los papeles Para que usted me firme Y así poder proceder Está bien, señor Mami, pero ¿Por qué todo lo que está ahí Se trata de mí? Y hay una foto mía Hija Tú eso no lo vas a entender Pero esto es por tu bien Yo sé que tú vendrás bien Con tu mente ya despejada Pero ¿Cómo así? Explícame qué está pasando, mami Bueno, señorita Creo que me veré en la obligación De llevármela Pero ¿Cómo así? Mami, no me traiciones de esta manera Suéltame Yo me quiero quedar con mimada Mami, perdóname de verdad Dios mío ¿Cómo es posible? Dios mío Hija ¿Cómo es posible? Madre Hija Pero ¿Qué tú haces aquí? Ese no es el tema Yo quiero saber ¿Por qué tú me hiciste eso? Pero Tú sabes que yo lo hice Por tu bien Porque tú no te vas viendo A la cabeza Y esta decisión La tomamos entre tu padre y yo Mi padre y yo Yo te dije a ti Que él te está engañando Créeme Yo no estoy loca Y yo vine hasta aquí Y me escapé Para demostrarte De que yo no te estoy Hablando mentira Y que no estoy loca Tampoco Pero que tú puedes ser incapaz De hacerme algo así A mí Tú lo sabes No pienses de esa manera Por eso Llamé al doctor Para que te llevara Por algunos meses Para que tú Recapacitaras Y te dieras cuenta De toda la mentira Que tú estás diciendo Yo te voy a demostrar De que yo no estoy loca Acompáñame Hija Por el amor de Dios No haga esto más difícil Ven para que lo veas Con tus propios ojos Ven Mira lo feliz que él se ve Con su nueva mujer Yo no pude creer esto Hija Hasta que lo estoy viviendo Yo sé que esto te duele mucho Pero tienes que ser fuerte Además Yo tengo un plan ¿Qué dices? Hija Lo que me duele Es que yo pensé Que tú estabas loca Cuando en realidad Lo que tú me estabas diciendo Era cierto No importa mami Vamos a hacer un plan Está bien Saludo Saludo Amor ¿Tú pediste una pizza? No, claro que no Querido esposo Aquí está tu pedido Perdón ¿Cómo se le llamó? ¿A mi prometido? ¿Tu prometido? Este prometido Que tú tanto Con orgullo lo diste Tienes tu esposo De hace muchísimos años Sí, pero yo te lo puedo explicar Un malentendido O sea que sí es cierto ¿Cómo tú me puedes explicar a mí Que tú tienes otra esposa? Yo quiero que tú lo hagas Ahora mismo Hoy me di cuenta De la clase de hombre Que tenía a mi lado Un hombre que ni siquiera Vale la pena Decir, llamarlo hombre Sí, y tenemos una hija Sí, y tenemos una hija A la cual yo Mandé a un manicomio Porque según él Ella estaba loca Cuando aquí el único loco Eres tú Pero podemos solucionar Esto no tiene solución ¿Tú sabes por qué? Porque esto no se le hace a nadie Miren en el proceso Que está ella En el mes de embarazo Esto no se le hace a nadie Más a mí Que todos los procesos Lo pasé contigo Proceso malo Proceso bueno Y en el bueno Porque te aprovechaste Porque en el malo Tú nunca me hacías nada de esto ¿Cómo tú pudiste a mí Hacerme eso? ¿Sabías que cuando Nuestro hijo naciera Nos íbamos a casar? Pero cálmate Solo faltan dos meses Para que mi niño nace Porque ya ni siquiera Tu niño va a ser Yo no quiero verte Ni al lado de mí Ni al lado de mi hijo No lo busques No, nada Yo ni siquiera te quiero ver Ahora te preocupa Mi bienestar Ahora te preocupo yo, ¿verdad? Pero cuando tenías Dos familias a la vez Nada te preocupaba Yo ni siquiera lo puedo creer Lo que está roto No se vuelve a reparar Y en mi casa No te quiero Porque lo poco que tiene allá Te lo voy a pirar a la calle ¿Y ahora, padre? ¿Qué tienes para decir? Hija, perdón No me empobre yo Vas a seguir estrigando De que estoy loca ¿Quiere decir Que la chica que vino Hace un rato A traernos la pizza Era tu hija? Claro que sí Pero yo no lo voy a hacer Y tú ni siquiera Puedes decir nada Delante de ella ahí Mira, yo Ve a ver para dónde tú te vas Porque yo aquí no te quiero Y ya estoy Me estoy sintiendo bastante mal Así que por favor No me des más En la casa Para no tirar esto afuera O hacer algo con ella Porque en mi casa No te quiero No te queremos Vete, no me des más ¿Qué linda enseñanza Nos dio este video? Este video Lo hicimos Para concientizar No olvides compartirlo Darle me gusta Y que Dios les bendiga No olvides compartirlo No olvides compartirlo No olvides compartirlo Gracias por ver el video Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios En ningún momento se afectó la integridad de los actores